Maestro en visto no lleva acento tampoco en la I. Visto no. 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 Entonces más sin tilde es pero. Ok. Y ese todavía se conserva en francés y en portugués. En español como que ya lo perdimos. Pero se utiliza igualmente. Más sin tilde significa pero. Más con tilde significa cantidad. Número cuatro. Yo he puesto aquí el acento en la O. Sí. ¿Y dónde más? ¿En el cual en el A no lleva? ¿Cuál? Depende. Oh, pero ese depende ya hace como que ya uno lo dude, pues maestro. Porque yo le puse acento. Dígame por qué si. Según lo que. Cuando es pregunta. Ajá. Lleva tilde. Cuando no es pregunta no lleva tilde. Y es en la U. No en la A. No. Ok. Pero aquí no lleva entonces. No. No. Tampoco. El más tampoco porque es pero. Tampoco. Ok. Ah. Y para él, porque está refiriéndose él. Sí. Tampoco lleva acento. Él lleva tilde. Él sí, el primer. Es artículo. De ahí lo digo porque es pronombre. Él pide un deseo. ¿Cuál lleva tilde? Este cual no lleva tilde. 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 Porque no es pregunta. Ok. Este él tampoco porque es artículo. Ajá. No tiene ningún sentido. Más que para él. Acento en la E. En la E. En la E. Y este más. Y este más. Tampoco lleva tilde. Porque significa pero. Este. Y esta para Félix no tiene sentido. Sí. Él lleva. 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 Ajá. Dominó en la última. No. Él. Él dominó. Él dominó. Él dominó. Él dominó desde que él. Era. Él. Él. Era. Él. Era. El más joven. Más joven. El más joven. En esta él ya no hay acento. No. 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 Ok. Así que observen esta oración. La cual. La cual. Se repite dos veces lo mismo. Ajá. Pero no quiere decir lo mismo. Claro. Porque dice. El dominó. Él dominó. El dominó. El dominó. El dominó. El segundo dominó es del fuego. Es el fuego. Sí. Y el primer dominó es el verbo. Es la conjugación del verbo dominar. El. El primero. El primero es el pronombre. Y él el segundo es el artículo. El artículo. Entonces observen como aquí este. ¿Cómo dijimos que se llama el acento? ¿Qué? Se me va el nombrecito. Diacrítico. Gracias. ¿Cómo la acentuación diacrítica hace que tenga sentido? Porque sin ella no tiene sentido. Porque sin la tilde sería. El dominó. El dominó. Desde que él era más joven de todos. Y eso no tiene sentido. ¿Qué tal aquí? El dominó. El dominó. El dominó. El dominó. El dominó. El dominó. Y el pueblo donde vive. No. El artículo es este. El artículo es este. Ajá. No lleva. Ay no lleva. Igual esta. El bebé. El bebé. El bebé. Bebe. 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 El agua. Ajá. Que le da el papá. El papá. El papá se lleva. Papá. O sea. Bebe. El bebé. El bebé. Bebe. Bebe. Y el de ahí no lleva acento. No. Porque es el artículo. El bebé. ¿Qué tal la número ocho? Tenía. Tenía. ¿Qué tal la número ocho? En el artículo de la L. El cual no lleva acento. Pero para él. Para él. Pues la sala tenía un niño rojizo. El cual para él no era agradable. Más de aquel que venga a molestarle. Se las verá. Lleva. ¿No lleva acento la A? ¿Este? Ajá. Este sí. Ese lleva acento. ¿Conmigo? Verá. No verá. Pero verá. ¿Conmigo no? Más el que venga a molestarle. Se las verá conmigo. ¿Qué tal acaba? ¿La última? ¿Él? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Un momento. Él se sabe defender ya que yo se confíe. que le enseñé bien a hacer las cosas. Este C es de ser y este C es de saber. Entonces saber lleva tilde y de ser no lleva tilde. Él se sabe defender. Ya que yo sé que le enseñé bien a hacer las cosas. algunas equivocaciones que no me voy a dar. Y no vine a la clase. ¿Preguntas? No. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. El dominó en la número 5. La segunda palabra no debería ser en plural. El dominó, el dominós. En español es dominó nada más, ¿no? Creo que es dominós. El dominó del juego de mes. En inglés es dominós. Sí. El español que yo sé pues dominó. Sí, el dominó. Por favor, lo que cambio regionalmente, pero yo lo conocí en México como dominó. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me puede explicar la número 9? Aquel, ¿por qué no lleva acento? ¿Aquí? Sí, por favor. Porque termina en L. Ok. Porque es aquel, pero como termina en L, no le podemos poner tilde. Correcto. Gracias por no. Sí, de nada. Gracias. Gracias. Sí, porque el juego en inglés es dominós, dominós. Y en español es solo dominó. Dominó. En que yo sé. ¿Alguna otra pregunta o aclaración? Ahora, lo que les iba a enseñar ayer, que no les enseñé, es para ilustrar uno de los puntos de la evaluación de ¿Cómo se llama? De la evolución del lenguaje es esta. ¿Cómo se llama? Vamos a ver si la encuentro. Y esto es nada más para, para darnos cuenta cómo cambia el idioma. Y ahorita seguimos con con lo otro. Gracias. 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 Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Entonces aquí, por ejemplo, está en el español que originalmente se escribió. Si lo leemos, ¿cuánto lo entendemos? Casi nada. Las palabras que no han cambiado. Dice, de los dos oíos tan fuertemente llorando, tornaba la cabeza, estábalos catando. Vio puertas abiertas e usos sin cañados, alcanzadas, vacías, vacías, sin pielles e sin mantos, e sin falcones e sin altores mudados. Sospiro mío, sí, que mucho había grandes cuidados. Pablo mío, sí, bien mesurado. Grado a ti, señor padre, que está en alto. Esto me ha vuelto míos enemigos malos. ¿Qué dije? ¿Quién sabe? Y ese es el español antiguo. Así que. Sí, maestro, recuerdo. Se parece, creí que era portugués. No, el mío sí es. ¿Listro español? Sí. ¿Cómo se llama? Después traducido, yo he leído esa, ese, ese, ese es el español. El circo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ajá. De los dos oíos tan fuertemente llorando. ¿Será de los ojos oíos? No sabes. Puede ser, sí. Porque la, la jota no existía. Ajá. Dos oíos tan fuertemente, tan fuertemente llorando. Ajá, mientras yo, tornaba la cabeza, la cabeza. ¿Cómo es la cabeza? Cabeza. Cabeza. Estaba los cantantes. Tornaba la cabeza, estaba los cantantes. Como que conjugado, ¿verdad, maestro? Sí. Vio puertas abiertas y usos, 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 sin cañados. Y usos sin cañados. Pero arriba le está dando las letras como se han ido, ¿verdad? El mío, por mío, y por la R, la Y. Sospiro mío, sí, samucho avi, avi, grandes cuidados. Pablo mío, sí, viene tan mesurado. Por ejemplo, la F, se cambió en español por la H, o en el español más moderno. Entonces, igual que en portugués, tal vez en falar, hacer, nosotros decimos hablar, hacer. La, ya no me acuerdo cómo se llama esta letra. ¿La Z? ¿Gregado? No, es una G. ¿O la G? Es una C con colita. Oh, G, entonces. Y esa suena, está, todavía se dice en francés, pero ya no, y en portugués, pero no en español. Pero ahí dice cabeza, entonces eso se reemplazó por la Z. Por la Z. Por la Z, ¿verdad? Un tiempo en México se utilizó, no así, así, pero como usted dice, ha ido evolucionando. El de vosotros, vosotros y usted. Todo ese proceso. Esto tomó aproximadamente ochocientos años. ¿Ocho? Ochocientos. No, no me tengo tanto. No, y de todas maneras, este, lo curioso es de que, por ejemplo, en las comunidades indígenas de México, se conservó el español medieval. O sea, cuando ves en trajites, finites, andiabete, todo eso, es este español medieval. Y lo que nosotros hablamos, es el español que fue evolucionando más adelante. Entonces, este... O sea, que la gente que luego es como de, como la gente de Comate, que es más como de tranquilidad del pueblo, ellos hablan bien, por así decirlo. Pues sí, hablan español más antiguo, sí. O sea, lo hablan bien para lo que, lo quieren aquel tiempo. Así, así como los oyen ustedes, así como los oímos, así hablaban los españoles de hace... Maestro, que de hecho, no sé, según usted dice como español, que dice castellano, ¿verdad? Que hablamos castellano. Pues se podría decir, bueno, no, es que bueno, nosotros ya hablamos español, porque el castellano es diferente. Porque el maestro decía que si un español de España, oía que los mexicanos decíamos que hablamos español, que les decía, no, no hablas español, hablas castellano, yo hablo español. Ah, no, porque solamente la gente de Castilla habla español. Nosotros hablamos, perdón, castellano. Creo que es una mezcla, ¿no? Es que lo que pasa es que cambió, pues, en el caso de, del lenguaje. Como aquí, por ejemplo, tenemos dos, este, dos columnas. Una en el español antiguo y otra en el español moderno. Dice, ya, Señor glorioso Padre, que en cielo estás. Vestis celo et terra, eter cero el mar. Vestis estela el luna. Y dice acá, oh, Señor glorioso Padre, que estás en el cielo. Hiciste el cielo y la tierra al tercer día el mar. Hiciste las estrellas y la luna. Vestis, hiciste. Chelo, cielo. Sancta, santa. Apareciste, apareciste. Pero todavía en España utilizan ese cis, así medio. No, sí, pues, por eso les digo. O sea, nosotros hablamos español porque tú ya está más modificado, ya está más generalizado. El castellano es el ceceo. ¿Te acuerdas que usted puso un video de allá de Andalucía? Sí, de Andalucía. ¿Verdad? De Andalucía, la forma como habla. Sí, pero tiene que ponerle oído para que me entiendan. Profesor, perdón, yo tenía escuchado que dicen que ahora ya lo que nosotros hablamos prácticamente es un dialecto, porque ya el español puro ya, o el castellano puro ya no es. Y ahorita que se mezcla, ¿no? Con las personas, por ejemplo, que hablan español, pero, por ejemplo, las personas de Guatemala, de México, de Perú, hablamos el español, pero hablamos diferentes palabras. O sea, como que, por ejemplo, si yo hablo con una persona de Guatemala, yo no le, a pesar que hable español, yo no le puedo entender mucho, por decir así, ¿no? Igualmente, seguramente la persona de Guatemala a mí no me va a entender mucho por el diferente castellano que llevamos. Sí, por el dialecto y por eso pues ya nosotros consideramos que es español y no castellano, porque el castellano pues lleva el ceceo, el ceceo, perdón, el ceceo. Y más aparte, nosotros integramos vocabulario de las lenguas indígenas. Por ejemplo, alguien me dijo que tenía un chivolo. Dije, ¿qué es eso? Un niño. Ustedes dicen a los niños chivolos, así como ustedes dicen a los niños en México. ¿Cómo le dicen? Chorro. Dicen patojo, en México, ustedes le dicen a... No, en México. Ese chavo, es un chavito. Pero es otro niño. Y así es que yo tengo un chivolo. ¿Qué era eso? Y para mí no me sumaba nada. ¿Qué es que raro? ¿Qué es eso? Vamos a darle la oreja. No, ya se hace. Yo conocí una muchacha mexicana en San Francisco que decía yo tengo mi patita. ¿Quién te está juntando con una peruana? Es mi pata. Oh, por eso que aprendí ese movimiento. Tiene amigos, así. Es mi pata, mi, no, mi todo. Le digo, usted la juntan con una peruana. Y sí, o sea, cada parte pues tiene sus regionalismos. En el mismo México, a veces de estado a estado no nos entendemos. Entonces, este. Por eso ya es más, más español entre comillas que castellano. Porque nosotros no, no conjugamos igual. No decimos. Y, 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 por ejemplo, los argentinos menos. No, ellos sí les entienden. Este, por ejemplo, ellos no dicen, tú dices, es vos decís. Ajá, vos decís. Pero todavía en Nicaragua usan el vos, maestro. A mí me tocó todavía en la primaria, maestro. Jugar con el vosotros. Ya. El pollo, ellos dicen pocho. No, a mí, a mí ya no. Para mí ya eran nosotros, ustedes, ellos. Ya no, ya no había nosotros. Este, y mucho menos vosotros decís, vosotros hacéis. Esos, esos, esos últimos de conjugación ya no se ocupan, ¿verdad, maestro, mucho, no? Ah, no. Porque es en el, cuando conjugamos el verbo, eso es lo que me enseñaron el tiempo pasado, presente y futuro. Pero yo, tú, él, presente, a mí, yo, tú, él, vosotros, vosotros, y el último no sé cuál es. Yo recuerdo un que sé que es prender y con prender y con prender. No, sí, pues ahí hay. Pero no me acuerdo que es, solo lo recuerdo. Ese era el respeto. Y está más joven que yo. En los tiempos, sí. Sí. Vamos a prender y repetir ahora. Pero no, no lo vamos a. A la verdad. Lo importante es que tengan buena redacción y lo que tenga, tenga sentido lo que escriben. Entonces vamos a hablar de los pares de consonantes. Nos vamos a tocar en lo más fácil. Sí. Y los pares de consonantes básicamente son combinaciones que deben ocurrir y combinaciones que vamos a evitar. Gracias. 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 Yeso. No, sí, pero. Donde hay cambios en la. En la raíz. Pero sí, yeso es un ejemplo. ¿Y yeso? Eso es básicamente la manera en que se ve. ¿El ejemplo entonces es yeso? No, no, no. Tengo que acordarme el que se ve. Si es que me lo hago un poco más. different. Y, no, no. No es para mí. Sí, sí. Pero muchas de las palabras simplemente no las debemos su yeso, no lo debemos de apreciar. Sí, porque eso no baja cuando te z Buildies y eso al y. Lluvia es con doble L llanto es doble L llano doble L llave maestro también es con doble llave con doble L ¿verdad? llave es con doble L ir voy cambia y llega gracias por hacerme trabajar el cerebro ¿Qué maestro? ¿Usted piensa en inglés primero? ¿Y luego en español ¿verdad? No, ahorita estoy en español profesor yo siempre he tenido problemas por ejemplo en esta como formación o tentación si se escribe con S o con C porque hay ciertas palabras que terminan, perdón, que no que terminan, sino que en vez de la C llevan S Sí como por ejemplo pasión pasión es con S correcto, pero entonces ya ve que la última dice Sion en que es diferenciar entre si es C o S o hay unas palabras que son similares a esta que terminan en Sion, pero no es C, sino son S ¿Hay una regla para eso? es la terminación del verbo raíz es la terminación del verbo raíz entonces la terminación del verbo entonces la terminación del verbo de la raíz es la que nos va a dar la terminación del verbo raíz la terminación del verbo raíz la terminación del verbo raíz bueno presionar y presión pues ahí es presión seguimos escribiendo eso muestra atender la tensión ah si dejen ahora pongo el título ayer no sé lo de lo que tiene que ver con lo de las palabras me recuerdo lo que son agudas, llanas y eso o no ah no esto no porque estaba mirando ahora una lección tratando de entender estas cosas y por ejemplo en las palabras en las que son las, oh no, eso tiene que ver con los dictongos y tritongos y los hiatos ¿no? y en eso no vamos a entrar mucho tampoco ¿no? no porque si es supuestamente conocimiento previo, aquí básicamente es corrección superficial de problemas comunes de ortografía o sea que en nuestro examen no le van a pedir que separen la, ya no le van a pedir que separen la palabra en sílabas ya no le van a preguntar mucho que corrija el acento aquí o que corrija el acento allá es más que nada es nosotros aprender a redactar y a corregir problemas de ortografía y de puntuación más que de más que de lo demás entonces para nosotros sí es importante pero no es tan importante como esto maestro entonces esto es una clase como básica de español sí de redacción pues esto es básico porque lo de mayor peso es lo que estábamos haciendo antes lo de la epitrón y lo de la lógica eso es lo pesado esto es nada más para que su ensayo no se vea tan feo para poder saber escribir entonces la mecánica de dividir la palabra en sílabas y este y que es el diptongo y el triptongo y todas esas cosas para nosotros para el examen no es necesario es bueno saberlo pero para el examen no es necesario enfocarnos tanto en eso si lo que van a hacer es una relación sí o sea que tiene que tener lógica tiene que tener buen apoyo y tiene que tener buena autografía entonces aquí más que nada por ejemplo en la combinación de vocales de la combinación de consonantes son los errores más comunes por ejemplo NP nunca es NP NP NB nunca es NV nunca va a ser VR siempre va a ser VR nunca va a ser este ahí cuál es la otra NP siempre va a ser MF también es posible y hay hay personas que por ejemplo hay en convivio en vez de decir con dicen com con B con B ajá con M perdón y com en vez de N en México dan esa clase de lectura y redacción que habla de todo esto y aquí nos vamos a enfocar o sea para mí el enfoque no es mucho en la redacción que nomás en la en el contenido del ensayo que si es importante escribir bien eso que me quede pero aquí no le voy a poner tanta importancia esto nomás para que más o menos tengan una observación algo general algo general y ahorita lo vamos a practicar con dictado para los que están conmigo en inglés en la mañana ya les enfadó el dictado pero ni modo yo me tengo que venir a su clase así es no es con esa presión no es con esa Gracias. Sí, presión, presión en general. Si se fuera presión también sería con eso. Presión es con eso, sí. Presión es con eso. Presión es con eso. Muy bien. Iglesia es con eso. Muy bien, entonces, ahora lo que sigue es lo que, con lo que vamos a tener que hacer un poquito más de dificultad, pero un poquito, no mucho. E igual vamos a utilizar signos de puntuación básicos. Gracias. Pues sí. Maestro, yo he aprendido que todo, cuando va con paíscula, así sea todo lo que está mal escrito. Porque solo un título puede ir a la entrada con mayúscula y luego todo tiene que ser como será. ¿Eso todavía se sigue usando? Todavía, sí. Oh, ok. Gracias. 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 ¿Está bien esta o es incompleta? Una oración completa. Se pone el punto. Y ahí una oración completa está compuesta. Ahí continúa, ¿Verdad? Este no es un punto. Está entre paréntesis. No, maestro. Ya es el signo de puntuación que señala el final de la oración. Hasta ahí está. Un punto, ¿Verdad? Pero de nuevo pone una oración. Una oración completa, sí. Oh, ok. Yo dije que yo estoy definiendo, ¿No? No. Ok. Porque estoy definiendo que es una oración completa. Pues el punto es el signo de puntuación que señala el final de una oración completa. Una oración completa está compuesta de un sujeto y un verbo conjugado. De igual modo, el punto puede marcar el fin de un párrafo o de una obra completa. Entonces, el punto no lo vamos a poner donde se vea bonito. El punto no lo vamos a poner donde pensamos que se acaba la idea. Sino lo vamos a poner donde realmente se acaba la idea. Entonces, una oración completa es básicamente una composición que tiene un verbo, un sujeto y un verbo. Pero el verbo tiene que estar conjugado. Y si el verbo no está conjugado, no hay oración completa. Esto aplica tanto para inglés como para español. Entonces, una oración completa sin sujeto no es oración completa. Y una oración sin verbo tampoco es una oración completa. Se les llama fragmentos. Ahora bien, en español tenemos la gracia de que el verbo conjuga el tiempo y conjuga el sustantivo. En inglés no, pero en español sí. El qué, perdón. No, no, no lo entendí. El sujeto, el sustantivo y el tiempo. Entonces, una oración completa es José lava el coche. El sujeto de la oración. El sujeto de la oración es José. José. Slave es el verbo. Slave es el verbo. ¿Qué tiempo es ese? El presente. El presente. Entonces aquí podemos poner un punto porque esa es una oración completa. Tiene sujeto, verbo y predicado. Tiene sujeto, verbo y predicado. Y en español, así es como se, se conforma la oración. En otros idiomas, quizás el sujeto vaya al final o quizás vaya en medio. Pero en inglés y en español el sujeto va primero. Así que esto también les ayuda mucho para su clase de inglés porque lo fundamental es casi lo mismo. Trae unos puntos que se dicen como a través de la oración. Eso sería del adjetivo a la sustantiva. Entonces este es el sujeto. Este es el verbo. Y todo esto es el predicado. Predicado es el resto de la oración. Es el cuentito en la oración. Es lo que está pasando. El sujeto es el que hace. El verbo es la acción. Y el predicado es el resto. Y dentro del predicado tenemos el objeto directo y el objeto indirecto. Pero tampoco vamos a rompernos la cabeza mucho. En español, otra oración completa sería. Trajimos pollo. ¿Por qué creen que esta es una oración completa? Trajimos pollo. ¿Por qué creen que esta es una oración completa? Está conjugado el verbo traer con un tiempo y con una persona. Por eso les digo que en el español el sustantivo viene incluido en el verbo. En inglés no, pero en español sí. Entonces trajimos le corresponde a quién? A nosotros. A nosotros. Entonces podemos decir nosotros trajimos pollo o simplemente trajimos pollo. Y sigue siendo una oración completa. Pero si está correcto también con nosotros. Sí. Ahí tendría sujeto, verbo y predicar. Sí. Sujeto, verbo y objeto directo. Este, explícito. El sujeto sería explícito. No. ¿Trajimos? Es sujeto y verbo a la vez. Porque el sujeto es implícito. En español se puede hacer. No en inglés. En inglés no. En inglés por fuerza necesitamos un sustantivo. Sí. 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 Entonces como les decía en español, trajimos, ya es nosotros trajimos. Ya está, el sujeto está implícito. En inglés no tanto. En inglés bring nada más hacía secas. Quiere decir tú. Entonces para decir nosotros tenemos que decir we bring. Pero en español trajimos solamente es para nosotros. Entonces tenemos esa ventaja de que en español podemos poner el punto que me olvidó marcar. Maestro, entonces trajimos, si pusiéramos nosotros trajimos, entonces sería el objeto directo sería trajimos o. Seguiría siendo el verbo. Porque el objeto directo es lo que afecta al al verbo. Al revés. El verbo afecta al sujeto directo. Trajimos pollo. La acción es traer. ¿Qué traje? Pollo. Pollo. José lava el coche. ¿Qué lava José? El coche. Entonces el objeto directo es ese. Lo que hace, la acción. No, lo que recae, donde recae la acción. La acción es el verbo. La acción es el verbo. Donde recae la acción, donde recae la acción es el objeto directo. Ok. Emanuel golpea la pared. La acción es golpear. Sí. El objeto directo es la pared. Entonces, en este caso, lo que tenemos que buscar para poder poner un punto es concluir que existe un sujeto, un verbo. Y el predicado sí, pero no. Lo importante es que ese verbo esté conjugado para que la oración esté completa. Pollo fresco. Ah. ¿Quién sería el predicado, no? Bueno, pollo fresco por sí mismo. Ya está completa. No, pero si dijimos, si le podemos aumentar ahí algo de nuestra esquina, pollo campero. Sí. Y está bien. Profesor, pero en este caso sería correcto decirlo así, nosotros trajimos pollo. Sí, o sea, las dos maderas son correctas. No habría un doble ahí en que uno ya es inclusivo, trajimos. No sería más correcto modificarlo. O sea, de que, bueno, en eso no soy tan... Pero, ¿no es ahí donde se tiene que emplear otros tiempos de verbo? No, es que depende de qué esté hablando. Si es en este momento, trajimos pollo. Correcto. Pero si le vamos a agregar, vamos a decir que estamos escribiendo y vamos a, o así sea hablando, si vamos a decir nosotros, no debemos de decirlo de otra manera y no nosotros trajimos pollo, sino, bueno, no sé cuál sería el tiempo verbal en ese, así como nosotros hubimos traído pollo o algo así. No, no, ahí está como dijo, bueno, perdón que me meta maestro. Como siempre, ahí en esto de trajimos pollo, dependiendo, digamos, el tiempo. Llegamos ahorita y yo te puedo decir, oh, trajimos pollo. Ok. Puedes decir, ¿quién trajo ese pollo? Nosotros trajimos pollo. O sea, dependiendo la situación, cómo conjugar o cómo decirlo. O sea que la modificación del verbo va de acuerdo al tiempo. Y no importa qué tiempo sea. Si el verbo está modificado correctamente, lleva un punto al final. Entonces, este, si es en el presente, trajimos. O si nada más soy yo, pues traje. Si es la otra persona, trajo. Este, entonces, o si son ellos, trajeron. Pero aquí, perdón maestro, ahí trajimos que incluye más de dos. Sí, pues es yo. Puede ser yo otra persona. Sí, son dos, es nosotros. Ajá. Ok. Y si arriba, un minuto, si arriba, en vez de que trabajamos el coche y no hubiera terminado el coche, ¿sería incompleta? Claro. No sería incompleta, sería vaga. No, 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 porque se supone que se lava el coche. ¿Quién? ¿De quién estamos hablando, no? No, sí, pues, pero, pero, bueno, aquí va, aquí va la, la conversación técnica, ¿no? A ver, pues, explíquenos maestro. Si, si ponemos el verbo conjugado, por definición, ya podemos construir una oración completa. Ahora, si aquí le quitamos el José, nada más dice lava el coche. Lava el coche técnicamente y es una oración completa. Porque lava está conjugado con una persona y con la gente. Ahora, el problema con este verbo es ambigüedad. ¿Por qué? Porque él lava el coche, José lava el coche, tú lava el coche. No, ella lava el coche. O ella lava, no pues, pero, la forma de lava, la forma lava, tiene dos formas. Pero, ¿tú lava el coche? No. Es, es acusativo. Sí, porque te lo estás diciendo. Tú lava el coche, no yo. Ah. Es acusativo. Entonces, si tú mandaras a alguien y esa alguien responde. Sí. Ah. O sea, no es, no es esta conjugación. No estamos buscando conjugar, estamos, este, a. Pues, bueno, sí estamos conjugando, pero está en forma acusativa. Ah, ok. Tú lava el coche, yo no, yo no. Creo que le llaman imperativo en inglés, creo, ¿no? Imperativo. Cuando no lleva el sujeto y solamente dan una orden, es como una orden, ¿no? Lava el coche. Sí, hablamos, pero a veces no nos damos cuenta. Bueno, es que el imperativo es más como tomar posesión de algo. Lava no es imperativo, es acusativo o es tercera persona presente. Ah, ok. Entonces, en español tenemos la forma acusativa. Tú lava el coche, yo no. Este. Tú cambia la llanta, yo no puedo. Y no es tú cambias la llanta, es tú cambia la llanta. O sea que. Es como una orden. Es como una orden. Entonces, entonces te quedaría así. Lava el coche. ¿Pudiese ser que el sujeto fuera el coche y lava el vehículo? ¿Y lo que es lava y el dedicado? No. Ahí lava el coche y no puede ser el sujeto. Profesor, ¿no tenía que tener acento en todo caso? O sea, en lo que es, sería un imperativo para que haya una diferencia entre imperativo e indicativo? Ah, no, 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 no llevaría tilde, no. En este caso, esa palabra es ambigua, si no está acompañada de un pronombre o de un sustantivo. Aquí no hay, no hay diferencia con tilde, no. Porque, este, la, la, la modalidad de la palabra es simplemente tal cual. Así es. El presente simple de él, él lava. Pero es el acusativo de tú lava. Es el acusativo en segunda persona, pero es el presente simple en el segunda persona. En tercera persona, en segunda persona. Ya me sé, voy a ver. Entonces, presente simple en tercera persona, acusativo en presente en segunda persona. Y es que eso también lo vemos con el usted. El usted y el, este, y usted, el usted es, es el lugar. Usted lava la ropa. Tú lavas la ropa, él lava la ropa. Entonces, lava el coche. Igual que el ambigüe. Usted lava el coche. Tú lava el coche. O él, o él lava el coche. Entonces aquí el problema al no poner el, este, el sujeto explícito. Es la ambigüedad de este verbo. Y con muchos veros van a encontrar la misma ambigüedad. Entonces, en el caso de trajimos, trajimos es tal cual es. Ese no, no va a haber una, una modificación muy difícil, muy diferente. Bueno, pero, perdón, profesor, pero estoy mirando yo aquí, entré a ver, y yo creo que este es lo que hace la diferencia a lo que me refería yo. En prepérito perfecto compuesto, este, caería, vamos a decir, en este caso, en hemos, nosotros hemos traído pollo. Dice, nosotros trajimos pollo, como decía la compañera. Si quien trajo pollo, nosotros hemos traído pollo. ¿Sería como lo correcto de decirlo? No, 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 es que, es que depende el tiempo. Maestro, se podría hacer como una construcción, construcción reflexiva en la ortografía, que no, no necesita, por ejemplo, decir quién es el sujeto. Bueno. Porque la acción misma es, nos está indicando. Creo que es reflectiva. No, sí, pues, pero es reflectiva cuando es primera persona plural, primera persona, o primera persona plural, primera persona singular. Cuando es la segunda persona o de la tercera persona es cuando entramos en problemas, porque el reflectivo de la primera, de la segunda persona es el, es el simple de la tercera persona. En el caso de la tercera persona. En el caso de la tercera persona. O en el caso de, este, ahí se me puede tener la punta de la letra. Pero ahorita lo vemos. Ahora regresando al punto de Rafael. La manera correcta de expresarse es básicamente atendiendo al tiempo que queremos expresar. Entonces, si estamos hablando en tiempos compuestos, tenemos que expresarlo en tiempo compuesto. Nosotros hemos traído pollo. Que es casi lo mismo que trajimos pollo. Simple hecho de decir hemos traído. Es más, ¿cómo lo explicaré? Sí, sí, sí lo entiendo. Pero eso es a lo que yo me refiero. Que si nosotros agregamos el nosotros y decimos trajimos, por lo cuanto estaríamos, no sé cómo se le llama esa clase de errores. Porque trajimos y nosotros, pues son como dos cosas que se refieren a lo mismo, a nosotros. O sea, estamos usando el de nosotros, vamos a decir, en dos veces. Oh, no, no, no. No estamos usando dos veces. No, no, no. Abajo. En español, tanto en inglés, tenemos sustantivos, tenemos pronombres y tenemos su modalidad en el verbo. Lo único que hacemos en español es de que con ciertos verbos o con ciertas conjugaciones del verbo, el sustantivo está implícito. No lo necesitamos hacer explícito. Pero la construcción fundamental de una oración debe de llevar el sujeto, debe de llevar ese sustantivo. Entonces, no es que nos estamos repitiendo dos veces, sino que la manera en que el verbo está compuesto ya nos dice a quién le pertenece. O sea que no, no es de que estamos diciendo nosotros dos veces, es de que estamos utilizando la fórmula estándar. Nosotros trajimos pollo. Y si nada más decimos trajimos pollo, ya entendemos que es entendible, pertenece a nosotros. Lo que les decía en el caso de inglés. En inglés, en el presente, es lo mismo para todos, excepto la tercera persona. Entonces, si yo nada más digo walk to the store. ¿Quién? Ahí sí. ¿Quién? Yo, yo, yo. Es decir, I walk to the store, you walk to the store, we walk to the store. En español no. En español yo voy a la tienda o yo camino a la tienda. Tú caminas a la tienda. Él camina a la tienda. Nosotros caminamos. Entonces, cambia el verbo. El final nos dice a quién le pertenece, pero eso no quiere decir que lo estemos repitiendo dos veces. Entonces, cuando estemos en duda, la mejor práctica es siempre escribir el sujeto de manera explícita. Si no estamos seguros y para evitar ambigüedad, siempre es mejor escribir el sujeto de manera explícita. Como la de arriba. Como la de arriba. Porque si se lo quito, lava, queda demasiado ambigüe. Entonces, ¿dónde entramos a esa falacia de ambigüedad? Lava. ¿Quién lava? ¿Tú lava? ¿O él? ¿O usted? Sí. Deberíamos que tenemos cuentas y hermanos. Sí. Así pasa. Buenas tardes, maestro. Hola, buenas tardes. Entonces, mi consejo, Rafael, en corto es de que si no estamos seguros, es mejor siempre escribir el sujeto de manera explícita. Nosotros trajimos pollo. Ellos vienen de visita a... Pero esa palabra que dijo que hemos, yo no lo disculpó mucho, hace contigo. Al verbo de lo ver. Al verbo de lo ver. Nosotros te hemos traído pollo. O sea, como afirmando. Haciéndolo ver presente. Sí, es el verbo de lo ver. No, no lo disculpó mucho como alabar, pues. Sí. Lo que pasa es que nuestro español es muy, muy, muy cortito porque no leemos. Tenemos que ver listos para aprender más. Oye, sí. No, y es que de todas maneras, pues la palabra, el verbo haber casi no lo utilizamos en nuestra vida. Ahí nos vemos. Más, prácticamente es más campechano, se puede decir. Pues más simple, más sencillo es... Maestro, una pregunta. Sí. ¿Qué libro nos recomendaría para poder entender más esto? Porque yo la verdad estoy bien atrasada en esto. Libros, libros. A ver si no les tengo un título. Mi tía me dio un montón. Ella enseña taller de lectura y redacción en la prepa allá donde yo soy. Ok. Y me dio un montón de libros. Voy a buscarlos porque no los hallo. Con la movida, pues, de salón, perdíme. Ah, perdíme. Maestro, usted no tiene el libro de... Ok. ¿En lo prensa? Ah, de Gidi. Ah, ahorita me pido. Ok, maestro. Maestro. Sí puede, por favor, gracias. Sí, de nada. Este, nomás a la persona que dice del libro, este, cuando yo estaba allá en México, teníamos un libro que se llamaba Introducción a la Palabra, y hablaba acerca de toda la puntuación, todos los acentos y comas, toda la... Dramática. Y era muy bueno, pero... Fácil, lo quieren buscar. Se llama Introducción a la Palabra. Ok, gracias. 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 Otra pregunta, profesor. Ahora, ¿tiene que llevar punto al final de cada oración, o las oraciones pueden ser, por ejemplo, una coma y continuar y no poner el punto, sino hasta que termina todo el párrafo? No, jamás. ¿No? No. Cuando termina una oración, se tiene que poner un punto o un punto y coma, para continuar la otra, sí. Pero no podemos poner una coma al final de una oración. Bueno, esto, por esta razón, mire esto. Es como muy largo para que sea simplemente una oración. Sí, vamos a ver. Yo creo yo. Le leo. De un libro que estoy leyendo. Sí. Dice, recién pagué una multa el otro día. Punto, ¿no? Fue muy fácil. Punto. Leí el cargo en mi contra, coma. Leí el reverso de la multa y señalé la marca que decía, soy culpable de los cargos arriba mencionados, coma. Después, hice un cheque por 35 dólares a nombre del Departamento de Tráfico Metropolitano, coma. Sellé el sobre, coma, y lo coloqué en el buzón del correo, punto. Así es de que aquí encuentro que hay varios verbos, varias oraciones, y no están divididas por puntos, sino por comas. Ahí se está tomando la doctora licencia literaria. Porque cada vez que hay una oración completa, se tiene que poner o un punto o un punto y coma. No puede ser coma. Este, entonces hay ciertos autores que se toman licencia literaria, que lo escriben de esa manera, pero en realidad no está bien escrito. O sea, depende del tipo de libro que sea. Este, porque también el uso de las comas, como les digo, modifica el tipo de, modifica el mensaje que quiere dar el autor hacia el lector. Entonces, en este caso, no sé si está leyendo un libro técnico, si está leyendo un libro de ficción, o un libro de anécdotas, pero básicamente, después de, perdón, después de cada verbo conjugado, debe ser un punto o un punto y coma. Si todo lo demás está relacionado, pero no podemos separar oraciones completas, este, nada más con una coma. Eso no se puede hacer. ¿Cuándo se toma en cuenta lo que son frases subordinadas? La frase subordinada, eso es lo que viene. Es cuando tenemos una conjunción al principio o cuando tenemos un condicional al principio. Entonces, si tenemos ese condicional al principio o esa conjunción al principio, vamos a poner una coma antes de la, de la, de la oración completa. Eso es lo que sigue ahorita. Entonces, eso podría ser una, una de las razones de que no encontramos tanto punto en este caso, porque son oraciones subordinadas. Pues como yo las oí, no estaban subordinadas. A ver si me lo repite otra vez. Dice, recién pagué una multa el otro día. Ajá. Punto. Punto. Fue muy fácil. Punto. Punto. Leí el cargo en mi contra, coma, leí el rever, el reverso de la multa y señalé la marca que decía, soy culpable de los cargos arriba mencionados. Después hice un cheque por 35 dólares a nombre del departamento de tráfico metropolitano, coma, sellé el sobre, coma, y lo coloqué en el buzón del correo. Punto. No. Ahí la única subordinada es la que utiliza después y sería punto, después, coma, y lo demás, punto. Ahorita pongo un ejemplo, espérame. Yo tengo uno muy común usado, maestro. Dice, vamos a comer niños, punto. O vamos a comer, coma, niños. Sí. 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 Exactamente. O sea, sí, ese es el, bueno, yo del que recuerdo, sí, más urbano. Sí, así es. Es un ejemplo. Entonces aquí se utiliza eso, ¿no? La coma se utiliza para separar artículos en una lista. Entonces, por ejemplo, este, agua, miel, abón, vino. Después de cada coma. Es un elemento distinto. Entonces, agua, miel, abón, vino. Ahora, si lo escribo de esta manera. Agua, miel, abón, vino. Abón. Agua, miel, abón, vino. Lo que no está separado por una coma, se cuenta como un artículo. Entonces, agua, miel, jabón, vino. En el ejemplo número dos es, agua, miel, jabón, vino. Agua, miel, ya no son dos, pero es una. En el primero, agua, miel, son dos. La coma puede salvar o condenar, dependiendo la oración, maestra. Sí, dependiendo. Maestro, es cuando, por ejemplo, uno escribe muy corrido y no le pone coma o punticoma o la palabra correcta, ¿no? Subordinada o word, por ejemplo. ¿Eso es lo que le llaman en inglés el wrong on? Sí, ya, bueno. Si se le pone una coma donde no corresponde, se le llama wrong on sentence. Si se le pone una coma, este, en lugar de un punto, se le llama coma splice. Este, si no le ponemos, si no le ponemos absolutamente nada, también es un wrong on sentence. Entonces, este, dependiendo, pues, donde fallemos en la puntuación. Ok, perfecto. Muchas gracias. De nada. También en inglés hay algo que se llama awkward wording, donde utilizamos la palabra incorrecta, o como dice Leticia, ponemos una coma donde no baja. Sí, una coma hace la diferencia entre dos diferentes opiniones, puntos de vista. Bueno, no era algo similar en lo que estaba diciendo cuando está haciendo una lista de descripción, vamos a decir, en lo que hizo, como en el párrafo que le leí, que después, y eso estaba siendo como una descripción, y estaban siendo divididos, no necesariamente poniéndole un punto, porque es lo que estaba haciendo una lista de los hechos que él había hecho. No, sí, pues, es una lista de hechos, pero por el simple hecho de que ya son verbos conjugados, son oraciones completas. O sea, en este caso, la, 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 la puntuación que se debe utilizar es punto y coma. No coma. No coma. Pero punto y coma. O sea, sí es una lista de eventos, pero por el simple hecho de que ya existe un sustantivo, un sujeto y un, un sujeto, un verbo y un predicado, tenemos que separarlas, este, con la puntuación correcta. Si no se utiliza la puntuación correcta, como les digo, ahí puede estar tomando licencia literaria, o lo está haciendo de manera incorrecta. Gracias. 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 ¿Por qué? ¿El por qué o no? Pero. ¡Oh, pero! ¡Punto! ¡Punto! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! entonces este no pues como yo no tengo otro bueno su email tampoco lo escribo ahí pero como el canal es usted yo pensé que le iba a llegar el canal es mío pero las notificaciones como no es mi canal que yo uso de ver tonterías ahí no me llegan notificaciones al teléfono pero aún así no lo tienen enlazado no con este canal pero si pueden dejar cosas en comentario ya para yo por lo menos en la noche echarle una vista en la computadora pero el de ayer no lo subió ¿verdad profesor? todavía no está apenas acabo de procesarlo vamos al break y ahorita que regresemos y ayúdame la pregunta Gracias. 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 Entonces, la siguiente es por el uso de conjunciones. Entonces, si tengo dos oraciones completas y las quiero unir con una conjunción, voy a poner una coma antes de la conjunción. La casa está en venta, a la venta, pero está muy lejos de mi trabajo. Samuel viene la próxima semana, sin embargo, no tiene con quién quedarse. Acinta tiene que traer un postre o nosotros le decimos que no venga. Entonces, son oraciones completas, pero estamos uniendo con una coma y una conjunción. ¿En inglés se aplica lo mismo, maestro? Sí, en inglés es lo mismo. O sea, la coma va antes. Sí, la coma va antes. Ok, gracias. Sí, de nada. Por eso les digo, pues, que hay reglas que son muy parecidas. Y eso es lo que lo hace confuso. Sí. Y, por ejemplo, ahí, profesor, el sin embargo es como decir forever, ¿no es cierto? Y se pone antes y después la coma. Exactamente. Sí, pues, however o yet. Gracias, profesor. La otra manera en que podemos utilizar la coma es para incluir detalles, coma primero, coma después, entre un verbo y un, este, entre un sustantivo y un verbo. En este caso, este, si le quitamos lo que está en medio de las comas, la oración debe seguir teniendo sentido, aunque no exista esa información, porque nada más es información extra. Entonces dice, Julián, el joven de al lado, se fue de vacaciones a Aruba. Si digo, Julián se fue de vacaciones a Aruba, pues ahí tengo, sigo teniendo la misma oración. Entonces, este, cuando hablamos así, simplemente estamos añadiendo información extra para aclarar, al sujeto. Ayer, antes de la salida del sol, el camión arrancó hacia el pueblo. Aquí ayer no es el sujeto, pero estamos incluyendo información extra antes de la oración para aclararlo. Y en el tercer ejemplo, un señor de sombrero y botas vaqueras, se vino a buscar ayer. Entonces, un señor, se vino a buscar ayer. Nada más estoy añadiendo detalles, ¿no? Detalles. Y para eso utilizo las comas ahí. Pero aún si no se pongan a los detalles, tendríamos la oración completa, ¿verdad? Sí, sí. Es que son nada más detalles extra que son, pues, innecesarios. Son para refinar un poquito más la oración. 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 Gracias. Gracias. Maestro, porque ahí le puso una raya. A mi hija vive en Santa Fe, mi hija vive en Santa Fe, esa raya que le puso en mi hija vive en Nostal, ¿es para ahorrarlo o así lo hacemos? No, así pongo el ejemplo, porque si ve que hay una coma allá abajo, esa coma no va a ir. Oh, ok. Esta es la manera correcta. La manera correcta. Sí. Ese ejemplo uno aplicaría para los ejemplos que dimos anteriormente, maestro, de ese malinterpreta. No. En algunos, no. Aquí no, porque es un inmediatamente lo que le sigue es un verbo que está directamente ligado a esa, a ese. Ay, ya no sé. Al sujeto. Al sujeto. Ajá. En el caso de arriba, acá no. No está completo. Ajá. Está ligado. Ok. Gracias, maestro. Sí, de nada. Ok. Ok. No, no. No, no. Gracias. 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 ¿Qué se le toma a esto? El que lee. Sí, la pistolita esa que usan en el supermercado para. Oh, ok. Yo referí, yo estaba pensando en el sector. Esa es la que yo leo. Oh, la pistolita. Oh, ok. Ese se le llama lector. Sí. Maestro, pues también lector, se le llama a los que leen las palabras, los que se suben a leer las lecturas, ¿no? Sí, pues, pero eso no los mandamos al taller. No, pero tienen los significados. No, sí, pues, sí. Dependiendo de lo que estemos hablando. Sí, hay que ver el contexto. Maestro, por este, la pregunta aquí es, por eso al principio donde dice el lector, en la parte donde dice él, ¿no lleva el acento? No, porque es artículo. Porque es un artículo. No se refiere a una persona, sino a un artículo. No, pues, o sea, el lector puede ser una cosa, puede ser una persona, pero él por sí mismo, él con la tilde es, es, es el masculino, ¿no? Él habla bien. Ahora, si lo utilizo para, para otra cosa, el orador habla bien, entonces el orador, ese él no lleva tilde. Ok. Esos alumnos están muy brilleros. Hay bastantes alumnos, me he quedado sorprendida. Sí, sí. Yo pensé, ya Marciana está haciendo party ahí. No, 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 no. Aquí se está contando como, como que una narrativa, maestro, en el ejemplo, algo así. Ayer convigué en más detalle. Ayer convigué los rosales, de ir de comer a los pollos, de correr para los bueyes. Es como que durante un día lo que no hacen. Sí, pues, es lo del ejemplo que, o lo que quería, este, ilustrar con el ejemplo que nos dio Rafael al principio. Oh, ok. Que eran comas, pero no son comas, son puntos y comas. Son puntos y comas. Porque aquí es lo mismo, ¿no? Es, es lo que, es lo que hice en esa mañana, ¿no? Ajá. Oh, ok. Con Miguel los rosales, le dio de comer a los pollos, preparé el corral para los bueyes. Esas son oraciones, son, es una lista de acciones, pero al ser oraciones completas, los tengo que separar, este, como. Con punto y coma y final, finaliza con punto. Gracias. 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 profesor disculpe sé que estamos hablando de español pero le quería hacer una pregunta por ejemplo en inglés también se utiliza el punticoma que le llaman semicolo yo no me he dado cuenta que se utiliza tanto ¿se utiliza o no? sí, sí se utiliza entonces en inglés el punto y coma se utiliza en el lugar de una conjunción entonces en vez de decir, bueno ahorita pongo un ejemplo podemos escribir entonces esto lo podemos sustituir con el punto y coma lo podemos escribir de esta manera ¿sí? ¿sí? Entonces en inglés es igual, coma, coma, an, quiere decir punto y coma también. Oh, ok, profesor. Sí. Muchas gracias. Sí, de nada. Sí, eso no entendía. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ya, muchas gracias. Sí. Igual este, a la hora de hacer una serie de acciones, se utiliza pues punto y coma. Lo puede usar de las dos maneras, o es más correctamente el punto y coma en vez de la I. No, todo depende de la intención del autor. Pero, por ejemplo, en inglés dice puede poner la I o puede poner nada más, punto y coma. Si yo estoy redactando, depende de mí o es los dos son correctamente bien. Uno del otro. No, o sea, depende de usted. La regla es esa, de que uno equivale al otro. Ok. Ya es. Como yo quiera presentar mi redacción. Sí, y esa conciencia de cada quien, si piensa que de esa manera es más claro. Ok. Ok, gracias. Profesor, pero en tal caso no está como mostrando una acción inmediata, como cuando usa el I. Eso se lo digo, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos. Él utiliza mucho y dice, hizo esto y, y, y. Y luego dice, y, 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 y. Es como que inmediatamente, inmediatamente o después y después. Él está haciendo un énfasis de ello. Y si solamente fuera usado el punto y coma, pues como que no le está mostrando eso. No, por eso le digo, o sea, todo depende de la intención del autor. En el caso de la composición de la oración, ambas, técnicamente, pues, ambas maneras siguen el formato, siguen la regla. O sea, que todo depende de la percepción del lector y de la intención del autor. O sea, si mi intención es crear este cierto sentimiento de urgencia o cierto sentimiento de, de inmediatez. Quizás, quizás, me incline más hacia utilizar I. Y si mi intención es más, este, dar nada más una lista de eventos. Quizás me incline más por el punto y coma. O sea, a lo que voy es todo depende de la intención del autor. Qué es lo que el autor quiere comunicar. O cómo es que el autor quiere comunicar la idea. Siguiendo, pues, la regla gramatical, ¿no? Y acuérdense que una coma, o un punto, o una coma más que nada, o un punto y coma, puede cambiar el significado o la percepción. Más que nada, la coma es la que puede cambiar el significado de una oración. Entonces, en el ejemplo que usted me presenta, quizás el autor quiere crear esa... Ese sentimiento de urgencia o ese sentimiento de continuidad y decir utilizarlo de esa manera. O quizás en el, en el griego antiguo. Porque también tengamos en cuenta que en el griego antiguo la coma no existía. Y el punto no existía. Y el punto no existía. Entonces, en el griego antiguo, ellos no tenían estos instrumentos. Estas marcas de puntuación son más recientes. Entonces, si vemos los textos originales, la puntuación no está ahí. Entonces, es otro aspecto también. A la hora de la traducción y la persona que lo tradujo, también lo modificó de cierta manera. En el sentido de tratar de darle un poquito más de entendimiento o de querer capturar la intención del autor original. O de darle una nueva intención. Porque, como les digo, también este es el problema con las traducciones. Y más que nada en idiomas antiguos. Porque, como les digo, estas, las comas y los puntos y comas no existían en este tiempo. Son, 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 son. Gracias. 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 ¿Cómo se le llama el .com en inglés? ¿Am I calling? ¿Am I calling? Gracias. Maestro, también es usualmente ver este de dos puntos. Lo más común es cuando estamos describiendo algo y ponemos por ejemplo y ponemos dos puntos. Sí, o sea, es el signo de igual básicamente. En el lenguaje escrito. Gracias. 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 Bueno, vamos a dar una definición, es la palabra, dos puntos y lo que significa. O podemos dar la definición primero, dos puntos y la palabra, etcétera, etcétera. Gracias. 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 Sí, pues, pero quizás lo malinterpretamos. Exacto, lo malinterpretamos. Sí, mal, mal. Porque puedo hablar con un montón de pausas, pero eso no quiere decir que iba a una coma. Entonces, este, la maestra de inglés que yo tuve en la universidad decía, las comas no son como pimienta, no se ponen al gusto para darle sabor al agua. Al caldo. Tienen su lugar y tienen sus reglas. Y estas son las reglas más básicas porque en inglés por lo menos existe un manual para el uso de la coma. Entonces, pues, no tenemos tiempo para tanto tampoco. Así que estas son las reglas básicas. Por lo menos, por lo menos estamos aprendiendo algo. Sí. 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 Pero es que si nos pasamos nosotros toda la primaria seis años y la secundaria y seguimos aprendiendo, imagínense. Sí. Pero trae el recordatorio realmente lo que aprendimos. Sí. A, a, las comas siempre han sido comas, las punticomas siempre han sido punticomas, puntos finales también. Sí. Entonces, este. Pues ahorita, como les digo, es una probadita, ya no tenemos tiempo para el ejercicio. No hay tarea. No, no hay tarea. Así que este fin de semana pueden relajarse un poquito. Irse a la playa. Que está caliente. Relajarse y venir preparados para el lunes con el dictado. Sí. Sí, porque el lunes lo que voy a hacer es dictarles a la brava y ustedes son los que van a poner. La verdad. Ja, 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 ja. Entonces ya acabamos. Sí, ya acabamos. No.